Hola gente, una vez más estamos de festejo, estamos de alegría, realmente un agradecimiento a los papás, a la familia que está aquí, que sé que muchos no son los papás, son los tíos, los abuelos, pero siempre le damos eso a los chicos, el traer a la familia a quien a ellos quieren que vengan a buscar lo que el Estado en este caso distribuye entre nosotros, la riqueza del país. Así que muchísimas gracias a los papás, a los chicos, esto hay que cuidar, hay que utilizar para lo que más pueda servir al futuro, al país. Y bueno, a la gente debe conectar, muchísimas gracias por la organización, por venir y decirnos, bueno, después de las elecciones vamos a entregar las cosas como tiene que ser. Y al señor Rugalarsa, bueno, una vez más, agradecimiento porque lo invité así sobre la hora, el día de ayer. Y bueno, a los papás que están allá llegaron un poquito más tarde porque seguro el trabajo y la vida complica un poco. Muchísimas gracias a los chicos que están conduciendo, que bueno, se ve que ya van a ser los conectores de la casa. Muchísimas gracias a todos y que sea un disfrute.